¿Cómo te miro? Tengo tu foto en la pared En el reloj marcan las 10 y tengo frío ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde Me voy corriendo a buscarte Ya no me puedo esperar Como un suspiro Solo te puedo imaginar Ilusionada por llegar al paraíso ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa La felicidad me abraza porque te voy a encontrar Con tu vestidito de coste Tu carita encantadora Y tu cuerpito angelical Ya se ven las luces del lugar Tú me llevas de la mano y se oye la orquesta final Bailar, bailar contigo Es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo ¿Cómo te miro? ¿Cómo te miro? Cuando cantas y te apartas de mi lado ¿O prefieres que bailemos abrazado? ¿Cómo te miro? Es comprender ¿Cómo te miro? Oigo la radio de camino hacia tu casa Oigo la radio de camino hacia tu casa La felicidad me abraza porque te voy a encontrar Con tu vestidito de coste Con tu vestidito de coste Con tu vestidito de coste ¿Cómo te miro? ¿Cómo te miro? ¿Cómo te miro? Cuando cantas y te apartas de mi lado ¿O prefieres que lo hairemos abrazado? Es comprender Que eres la luz en mi camino Bailar contigo Es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo ¿Cómo te miro? Cuando cantas y te apartas de mi lado